Compadre, ya se acabó el partido, pero mira dónde vamos acá, ya con sus camisas de damas gratis, no perdonan ni uno ustedes, vean. Este es el Festival Villero, la camisa argentina no puede faltar, compadre. Los compadres que se la comen, toda, compadre, ¿qué tal el cocho? ¿Vienen a ver a alguien en especial? Oye, compadre, ya estamos. El papirri se la come exactamente, compadre. ¿Cómo andamos? ¿Contentos ya salieron? No, apenas van a entrar. No, apenas van a entrar. ¿A quién vienen a ver? La más gratis. La más gratis, compadre. ¿Qué más? ¿Qué canción quieres? No, pues también viene puro movimiento. No, pero el líder es Pablito. Pablito, compadre. ¿Qué canción viene de saber? No te quedas tan importante. Compadre, ¿qué te parecería que no salieran la abuela ahí? Y anda sin qué hacer, vean, y le gusta la más gratis. Pues de perdida que pague el boleto. Sí, no creo ese amigo. No, no, pero pues... Ya está, amigas. Así como todos. Así está bueno. Bueno, a festejar, a celebrar este festival villero. Hola, gracias. Vámonos, compadre, vámonos de este lado. ¿Qué ha habido, compadre? ¿Algo que nos quieras decir? Aguante la combi villera, aguante Santicairo, y damos gratis, papirri. Damos gratis, compadre. Damos gratis. Ya estamos todos a hacer un fiestón villero. Ya estamos de este lado con toda la raza. Dale, compadre, dale, 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 dale. Estamos aquí en vivo. Vámonos, compadre. Por este lado, mira. Ya está la raza, la revisión. Vamos de este lado. ¿Por dónde entramos? Es que no sé. ¿Derecho? Todo derecho, compadre, todo derecho. Grupo Nacional de Emergencias. Compadre, rescate, por supuesto, la de la Cruz Roja. 9-11, ¿no? ¿Son la Cruz Roja o no? No, somos Grupo Nacional de Emergencias y Rescate. ¿Es diferente? Bueno, trabajamos en conjunto, pero ahorita nosotros nos dieron la oportunidad para hacer lo que viene siendo el tema del voteo para las donaciones. Y, pues, equipar más nuestro, más que nada con insumos y todo eso. Exactamente. Ahí sí tienen un Razer que les sobre, vean. Pues sí lo ocupa, ¿no? Para rescatar el montaje. Pues sí, se ocupa realmente, todo le damos función. Exactamente, compadre. Ahí está, pues ojalá que toda la raza coopere aquí con los jóvenes. ¿Qué onda, compadre? Ya listo para este festival villero, ¿no? Nomás vengo por la más gratis. La más gratis, compadre. ¿Cuánto vez no venía? No, ya tiene un chingo. Ay, la esposa de unión en el Banamec, también. Sí, vean. Todo más chido. Sí, bonito. Ojalá, no nos pesque la lluvia. No, pero con lluvia, sin lluvia, con esta música te vale. No, también, ¿verdad? Pero uno ya no anda para estos trotes. Sí, ya está más peludo. ¿Qué canción quieres escuchar, compadre? No, todas son clásicas las de la más gratis. Sí, ya está, compadre. Viene también puro movimiento. No, soy, soy, soy gratis. Hasta Javier López, ¿no? También, no, ya creo que ya tocó ese. Ya tocó Javier. Ya se fueron a su casa, güey. Tengo el partido yo. Bueno, pues aquí andamos en este festival villero. Ojalá que hagan más de eso. Ojalá, ojalá. Pero cada seis meses, ¿no? Ahora, ya estamos. Y ahora sí, aquí andamos en el festival villero. Mira, ya vemos a la gente tirada en el zacate. Todos disfrutando, compadre. Acá desde el fondo en el festival villero. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Ya agarra un zacatito así sentado. Sí, sí, sí. Oiga, mira usted, si se sentaron aquí sus llavecitas y sentaditas a escuchar buena música. Claro, como debe de ser. ¿Qué grupo viene a ver? Pues a damas gratis. A damas gratis. Todo viene sobre damas gratis, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí sentaditos, se escucha, se ve y todos tranquilos. Mira, compadre, ya empezaron a bailar. Suerte y que descansen. Así se vive este festival villero con toda la raza. Vamos subiéndonos. Vamos entrando, compadre. Ahí andamos con toda la raza en este festival villero. Saludos. Míralo, compadre. ¿Todos contentos? ¿Todos contentos, compadre? Oiga, contento para este festival villero. Acá estoy, hijos míos. A la madre, compadre. ¿Este qué onda, compadre? Ahora sí te trajiste el pelo, los lentes. Aguanta los pibes chorros, loco. No vienen los pibes, compadre, pero bueno. ¡Ay, mijo! ¡Se equivocó! ¡Habrá perdido! ¿Quién vienen a ver? Nada más gratis, compadre. Toda la raza viene sobre damas gratis, el que no había venido, ¿no? Puro movimiento. Cada rato vienen los cabrones y ya son de aquí. No, los caligaris son los que sí se la vayan. ¡Los cabrones ya! Dicen que los caligaris tocan más que a Nulfo Jr. aquí. Ya legalicen los cabrones. ¡Vámonos, compadre! ¿Ahorita quién tocó? Javier López. Yo venía a verlos, llegué tarde. Ah, yo también, compadre. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe, compadre? Por los que son antes quedan más gratis. Ándale, compadre. Qué bueno, la raza bien prendida. Saludos y a disfrutar de este festival villero. Allá, compadre. A disfrutar. A disfrutar de este festival villero. No, hombre, está ya no sabe ni qué pedo. ¡Ámanos de papirrero, compadre! Pero ya están tirados. ¡Vamos, decimos! ¡Voto, voto, voto! ¡Venga! Caminando entre la raza. Mira, todos parados. ¡Felices, compadre! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, compadre! ¿Quién sigue a tocar ahorita? Los GEDER, pa. ¿Ahí? Los GEDER. Los GEDER. ¿También? ¿Ahí vienen a tocar, compadre? No viene el Pepo. ¿No viene? No viene. ¿Por qué? Casi se paró. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Compadre! ¡Ah, sí yo lo vi en el Andas al Pepo solo, ¿verdad? Sí, vino solo. ¡Vino solo! ¡Ya me acordé y que ya lo vi! ¿Quién ganó hoy, pa? ¡Como ganaron los Tigres 5-2, compadre! ¡El Princeso! ¡No pude ver a... ¿Cómo se llama? ¿Verdad, compadre? ¿Qué toco ahorita? Javier López. Javier López. No llegué, compadre. No. Pero bueno, compadre. Ya salimos los argentinos, compadre. ¿De qué parte de Argentina vienes? ¡No, hombre, compadre, de qué dinero, compadre! Soy gente de Nahuel. Y te gustaría que salieran a Nahuel con damas gratis con su cacayete y oro, compadre. Imagínate que empiece, no te creas tan importante y que salgan a Nahuel con un láter en la mano. ¡Como me sentí mental, compadre! Bueno, pues ahí está la Nahuel y se presenta en el villero, compadre. La raza con su camisa de damas gratis. ¡Ah, la madre, la chévere, compadre! ¿Cómo ves, compadre? A ver, a damas gratis. No, pues venimos desde Ciudad Víctor de Tomolipas a... A ver, mamá, de que venimos... ¡A ver, está en Argentina, está en Argentina! Sí, 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 venimos en la Argentina. Venimos a ver a damas gratis de Ciudad Victoria. Apuró, compatriota. Allá radicamos en Ciudad Victoria también. Pib, pib, dejate de boludeces. Vamos a apelarla. Somos de Tomolipas. De Victoria, Tomolipas. De Tomolipas, Argentina. ¡Ah, ahí, 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 sí, 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 sí. Es lo mismo, estamos entre la pobreza y hay balazo. Estamos entre la balazo y vamos a disfrutar, compadre, disfrutar y pasarla bien. Sí, claro. Clima bonito, esperemos no nos caiga la lluvia o que nos caiga tranquilo. Todo que sigue bien. Que chingues se muera la jaiba. ahora no te tocó escenario anoche tomamos el café iguana y somos integrantes de cumbia boruca un grupo de cumbia regio montana que está radicado en lyon francia yo soy argentino y ahora ver a los villeros con pleno papá grama gratis a pleno siempre a todo lo que da compadre que le parece es de las pocas lugares no sé monterrey que acepta muy bien la música villero donde más no claro en argentina también pero por ejemplo este tipo de eventos y efectivo como festival no sé no existe y esto es algo para mí personalmente impresionante y fuera de su país que es donde viene de arreglar o no me da mucho orgullo y bueno pues a ver nada más gratis también a pleno y ahora están tocando los que también tiene puro movimiento puro movimiento y no me acuerdo que en otro pero hoy es y con rolistas viejitas y clásica también para que escuchen cumbia boruca ahí no buscan tenemos altos álbumes altos temas así que buena onda vámonos aquí cumbia boruca aquí en el festival villero no no y como está y no este es el ambiente villero festival villero el monterre y esa mano arriba y bailando y bailando como vale ¡Vamos a acabar la fuente de pibes de verdura! ¡Todo el barrio te vacuna! ¡Qué linda ventura! ¡Todo el barrio te vacuna! ¡Todo el barrio te vacuna! ¡Esto es, compadre los géneros! ¡Que linda ventura! ¡Esto es, compadre los 20,000! ¡A ver cómo matamos todos, dice! ¡Se hace la linda, trabaja, se aradea! ¡Todo el barrio te vacuna! ¡Va a ser vida, vale nunca a la derea! ¡Oh, pacha cagada! La palometa se teco Y la tanguita de barbolón La palometa se teco ¡Oh, pacha cagada! La senidita La maquera la tela ¡Oh, pacha cagada! La pelita, maleducada ¡Oh, pacha cagada! La palometa se teco Y la tanguita de barbolón Que no saltas un goto cornudo ¡Saltado! ¡Oh, pacha cagada! ¡Internacional, papá! Y todas las tropas que no quieran contigo ¡Por acá! ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Alla, allá, allá! ¡Já, allá! Y más que un niño ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Por acá, allá! ¡Por acá, allá! ¡Por acá! ¡Que lo me interrumpen! ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! y loco aquí estamos compadre, ándale con todo a darle con todo compadre, festival villero le vamos a dar como cajón que nos cierra ándale compadre saca la entrevista, no estás cotoviendo estamos aquí entrevista en el festival villero de papirrol pero luego me dices que estamos aquí, luego que hacemos o que? pues a disfrutarlo aquí grande, no compadre tómale ya le tomé compadre, ahorita seguimos a la toda la raza de este lado vamos compadre, vamos llegando puro movimiento señor llega a Monterrey festival villero, que tal que le parece este festival ahí lo ven ustedes, colgamos con la cámara para aquel lado muy bueno, venimos de allá de la gente, contenta, esperando puro movimiento ahora subimos nosotros y bajaron los heads está por subir puro movimiento con todos los clásicos que la gente de Monterrey quiere escuchar canciones que la gente ha cantado en los estadios claro hoy en mi ventana brilla el sol como quieres que te olvide, negrita y si has sido mía, eres sexy mujer, mujer todos esos clásicos ahora señores, clásicos, vengo de la casa de ella todos los clásicos se van a tocar ahora ahora, en breve, ya subimos, ya subimos muchas gracias por estar en este festival y a disfrutar a puro movimiento que viva México venga aquí, de Papi Raw aquí, de Papi Raw que quitaréis así. La combinación acá está buena, ¿no? Claro, el maestro Javier López y la Universidad de la Cumbia. Exactamente señor, aquí esperando a ver a damas gratis, pero hay alguna interacción así que nos puedan adelantar. Pues todavía no sabemos, estamos haciendo fila como las tortillas. Yo pensé que están haciendo fila para el baño, compañería. No, 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 hoy no, hoy no. Señor, ya se presentó, ¿qué tal su presentación en un festival villero? Llegar usted todo a un personaje de la música colombiana. No, estuvo muy bien, la gente respondió muy bien. Es nuestra gente, la gente de Monterrey. La gente no se olvida de lo que les gusta aquí. Ah, si estuviera aquí Campa, pues... No, no, Campita, ya sabemos. Este está como el chile en todos los moles de estado, ¿verdad, compañería? No, aquí andamos haciendo cumbia con el maestro Javier. Claro, sí. Ahí estamos, compadre. Bueno, pues qué bueno que se presentó la música colombiana. ¿Qué más podemos decir con el señor Javier, con toda la experiencia en este festival villero? Me da mucho gusto saludarlos, a la gente también. Y pues está, el espectáculo está muy, muy bonito. Ya va a entrar Pablo, ya va a entrar ahorita Pablo. ¿Ahorita Pablo? Ya va a entrar, está más gratis. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ahí anda. Ya estamos, compadre, gracias. Qué bueno que estén aquí disfrutando este festival villero. ¡Gracias! 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 Cinejo. Hola. Estén aquí. Desde la INEPE Colombia, Javier López, ¿en su tierra? Vamos. Bueno, vemos a Santi tomándose las fotos con toda la gente. Santi, contento después de esta presentación. Espectacular, espectacular. Muy contento, muy contento. La verdad que sorprendido. Sorprendido por la cantidad de gente que viene, que él hace la guanta de la cumbia villera en Monterrey. Cada vez más, cada vez más. Año a año, plaza cada vez más las expectativas. Así que, nada, recontento. Contento, compadre. Oye, es que es bueno que se hagan este tipo de festivales villeros. Esperaban de esta música argentina que tuviera esta reacción en México. Totalmente, totalmente. Este tipo de eventos se merece la gente, no solo de Monterrey, sino también de los otros estados también. Porque la verdad que la cumbia villera es algo que, nada, que es humildad, es familia, es barrio. Y está demostrado acá. Está demostrado. Toda la gente feliz, bailando, manos arriba, todos felices. Portándose bien, además, la gente educada, sin ningún problema. Familia, como te digo, de chicos, grandes, todo. La verdad que es espectacular esto. Para divertirse y bailar la cumbia. Sí, sí, para divertirse y bailarla y pasarla bien. Saludos a toda la gente del Papi Roll. Dale, mandamos saludos al Papi Roll. ¡Ahora, de Papi Roll! ¡Ahora, de Papi Roll! ¡Suscríbete al canal! 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 A la fiesta siempre cabe, fumando porro, fumando vino, es que nadie entra, ¿para qué? Fiesta siempre hace tiempo, fumando vino, es que nadie entra, ¿para qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.